Atención señores, todos volcados en el parisano interno, mira la cantidad de gente ahí en el parisano está, casi casi toda la tira sin ese camión blanco, mucha gente ahora, mucha gente para la alargada señores, ándale por un parapachón, es una carrera esperada del clásico, anoche se fue mucho eh, anoche se fue mucho, casi 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 mucho eh, mucho conocí mucho, señores ahora, allí está el San Luis Pino señores, están con el comando en nuestra primera buena, Atención señores, tenemos que hablar ya. ¡Ahhh! ¡Ahhh!